¡Suscríbete al canal! Se trata de lo que me llevó a ganar todo eso. Se trata de lo que puedo hacer arriba de un ring. Se trata de mi talento. Eso que algunos gladiadores han enfrentado cuando han venido a Ecuador. Por eso el 16. Me voy a asegurar de que todos ustedes vean de lo que estoy hecho. De por qué hace casi 10 años en Ecuador lideró una revolución en la lucha libre. Porque cuando nadie creía que yo podía lograr algo, yo simplemente iba y lo lograba contra toda probabilidad. Y el escenario perfecto para cimentar otra revolución, para dejar esa idea clara, es gladiadores. Y que toda Sudamérica se dé cuenta de quién es Pardo, el as de la rebelión y que nunca se les olvide eso. Porque Pardo sabe.